Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de salud, si eres nuevo en este canal te recomiendo suscribirte dándole clic en el botón rojo abajo del video. Las hojas de nopal también conocidas como tuna o chumbera tienen múltiples nutrientes que pueden aprovechar tanto a nivel interno como externo. Para mejorar nuestra salud general es muy posible que al ver un nopal lo último que pensamos es que consumirlo o utilizarlo como tratamiento de belleza al fin y al cabo es un cactus y sus afilados mecanismos de defensa son toda una amenaza a simple vista. Ahora bien lo que esta planta cactacea esconde es un carnoso interior, es todo un recurso para la medicina natural, a continuación te damos 5 claves sobre sus inigualables virtudes. El nopal es conocido en México, no obstante sus virtudes son famosos en múltiples países de todo el mundo donde se le conoce por distintos nombres. Es la tuna en Argentina, mientras que en España son apreciadas por sus clásicos higos chumbos. Se sabe también que los aztecas lo usaban para curar y cicatrizar heridas y que tanto su jugo como su pulpa eran muy eficaces para tratar ulces estomacales o problemas del hígado. Ahora bien, y ahora, ¿de qué manera ven la ciencia y la medicina natural al nopal? La planta de la vida, como la llaman los aztecas, sigue siendo también muy apreciada. Ahora pasamos a conocer los increíbles beneficios del nopal para nuestra salud y sin más preámbulos empecemos. Número 1. El nopal es un poderoso prebiótico. A la hora de hablar de prebióticos, es muy posible que nos vengan a la cabeza múltiples alimentos antes que el nopal. Sin embargo, no podemos descuidar esta maravillosa propuesta. Esta planta es muy rica en estos prebióticos que favorecen la proliferación de ciertas bacterias beneficiosas en la flora intestinal. Así, las bifidobacterias y los lactobacilos son de dos de ellas. En este sentido, se ha descubierto también que el nopal es muy beneficioso para pacientes con obesidad o diabetes. Gracias a un trabajo conjunto en la Escuela de Medicina Tominaga Nakatomo y el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha demostrado que, a partir de ahora, el nopal debe ser reconocido como un alimento probiótico de gran poder. Es capaz de generar adecuados cambios en la actividad de la flora intestinal para tratar problemas asociados a la diabetes y el sobrepeso. Además de mejorar el equilibrio de la flora intestinal, reduce el estrés oxidativo y favorece nuestro metabolismo. Número 2. Nos permite reducir el colesterol. Un modo estupendo de consumir nopal es a través de sus pencas. Además, podemos licuarlas para conseguir un jugo maravilloso que poder combinar, por ejemplo, con un jugo de naranja. Si nos acostumbramos a tomar este remedio cada mañana, logramos equilibrar nuestros niveles de colesterol. Gracias a los aminoácidos, la fibra y la vitamina B3 del nopal, reducimos el exceso de azúcar en sangre, los niveles de grasa y el colesterol LDL. Lo conseguimos una vez más por ese adecuado cambio que crea el nopal en nuestro metabolismo al regular los ácidos grasos y al mejorar también la función de nuestro hígado. Número 3. El nopal cuida el hígado y el colon y páncreas. Sabes que el nopal es muy nutritivo. Su pulpa es un recurso inagotable de vitaminas, aminoácidos saludables y minerales. Contiene minerales, calcio, potasio, fósforo, sodio, carbohidratos, fibras, vitaminas A, B, B2, B6, C y K, riboflavina, clorofila y proteínas. Descubre cómo activar la función de tu colon con estas bebidas naturales. Te lo señalábamos hace un momento. Todos estos nutrientes cuidan del hígado y páncreas. No podemos olvidar que la salud de estas dos glándulas es vital para conseguir que el glucógeno se convierta en energía. Asimismo, la fibra soluble del nopal nos ayuda a absorber la glucosa hacia el intestino. Por su parte, las fibras insolubles reducen el exceso de bilis y los posibles cancerígenos que pueden instalarse en el colon. 4. El nopal cuida de la piel y del cabello Como dato curioso, te diremos que en México se ha creado una empresa llamada Nopalmita. Como el propio nombre te puede sugerir, sus productos están elaborados a base de nopal y su finalidad es muy concreta. 5. Tratar problemas de la piel Tratar problemas de la piel, grasas de acné, de espinillas, así como la caída del cabello. Esta pequeña empresa farmacéutica ha conseguido eliminar esa textura gelatinosa, incluso el clásico olor del nopal, para conseguir cosméticos realmente agradables. A día de hoy podemos encontrar ya champú de nopal, cremas exfoliantes, incluso maquillaje para personas con problemas alergénicos. 5. Refuerza cada día tus defensas con nopal El nopal, además de contener todas las vitaminas antes citadas, es muy rico en ligina, pectina, mucílagos y casi 17 aminoácidos. Todo ello nos permite optimizar la función de nuestros órganos, así como desintoxicarlos de agentes nocivos. 6. Consiguiremos eliminar todas estas toxinas almacenadas por el efecto del humo, del tabaco o de la contaminación de nuestras ciudades. 7. Por decirlo de otro modo, el nopal nos depura por dentro y se refuerza haciendo de escudo exterior. Es un defensor natural de nuestro organismo, capaz de reforzar la acción del sistema inmunitario. Sus fitoquímicos nos ayudan a hacer frente a los múltiples patógenos, así pues, no lo dudes, toma cada mañana un jugo de nopal combinado con una naranja o un limón, descubrirás como tu salud y tu bienestar mejorarán día a día. Espero que te haya gustado este video y que la información aquí compartida te sea útil, por favor suscríbete a nuestro canal y comparte el video, muchas gracias. Gracias. Gracias.